Desde que yo te vi Pensé que ibas a ser la salvación de mi alma El hada misterio saqué puré las penas de mi corazón Desde que yo te vi Pensé que ibas a ser la salvación de mi alma El hada misterio saqué puré las penas de mi corazón Conviertas en martirio los años sufridos, los años llorados Y espero que me juzgues mirando primero todo mi pasado Todo te lo he dicho, nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres buenita Si me has comprendido, salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres buenita Si me has comprendido, salvarás mi alma Conviertas en martirio los años sufridos, los años llorados de mi corazón Los años llorados Y espero que me juzgues Mirando primero Todo mi pasado Todo te lo he dicho Nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres buenita Si me has comprendido Salvarás mi alma Todo te lo he dicho Nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres buenita Si me has comprendido Salvarás mi alma